Han pasado los años desde que fueran abiertas a la circulación y a su conexión, la calle Exiquio Corona y Avenida de los Poetas, carentes por completo de señalamientos viales desde entonces para controlar el tráfico en ese transitado crucero en el que además se presentan altas velocidades, lo que complica más la circulación vehicular. Por cierto, estas vialidades carecen por completo de paradas de camiones. Es uno de los puntos débiles en cuestión de seguridad en esta transitada avenida, donde el alumbrado público además es deficiente y peligroso para quienes caminan para tomar el transporte público hacia la Avenida México donde hacen parada. En algunas partes los usuarios apenas tienen el machuelo para estar de pie a esperar el camión. En el caso del crucero, entrar o salir hacia la calle Exiquio Corona es un acto de gran concentración y destreza, ya que un pequeño error de cálculo puede llevar al desastre a cualquier automovilista y en su caso a motociclistas, que son los que más se han enfrascado en accidentes, algunos de ellos graves y aún así no se toman medidas para prevenir los accidentes. Hablar de esta avenida es tomar en cuenta que los riesgos para personas y automovilistas es latente todo el tiempo, pero no solo en este crucero, también en donde la Avenida de los Peetas cruce con Ecuador en la colonia López del Medio y Manuel Corona en la colonia Villas de Hipódromo también presentan riesgos por la falta de señalamientos, así como la falta de interés de las autoridades por solucionarlos. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.